Música Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día este canto Te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existe en mi pensamiento A qué duro sentimiento, que me supiste tener Olvida mi bien, el enojo aquel, que así vuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir sin tu querer A qué duro sentimiento, que así vuestro amor irá a renacer